Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, buenos días. Mi nombre es Carlos Borlado y estoy aquí para presentar la película Colosio, El Asesinato. Solo nos falta Kate, que está en Los Ángeles y por compromisos de trabajo no pudo estar con nosotros, aunque hubiera querido. Bueno, esta película la empezamos el año pasado. Era muy importante para nosotros que sacarla, hablar de la memoria, hablar de la historia reciente del país. Empezamos a trabajarla durante el año pasado y finalmente logramos sacar la película en estas fechas. Nos hubiera gustado tenerla antes. Creo que hubiera sido importante esta película como otras películas que hablen de la historia reciente del país, que es un tema del cual no se ha hablado mucho. Como sabemos, la historia termina en la revolución y nunca sabemos. Siempre todos estaban juntos en un monumento cuando se mataron entre ellos y es una larga historia. Algunos conocemos, los que conocemos la historia, conocemos esas historias de este país del siglo XX y los otros no las conocen. Entonces queríamos que la gente conociera esa historia reciente del país y por eso, por un afán de contarla y contar la verdad y contar cómo llegamos aquí en el año 2012, dónde empezó, de dónde venimos. Es importante y como he dicho en otras entrevistas, los pueblos que no conocen su historia tienen a repetirla. Entonces creo que es muy importante que nuestra labor como yo como director, pero también como divulgador, como gente que estudió pueda transmitir su conocimiento, su conocimiento de la historia, su conocimiento, su educación, en fin. Y creo que es algo que tenemos un problema gravísimo en ese país de educación, por razones que creo que todos ustedes saben, eso sí lo conocen, ¿verdad? Porque sigue presente. Y creo que es importante para nosotros que hablemos de eso, que hablemos de la historia reciente del país y que transmitamos, que comuniquemos, que hagamos preguntas para que la gente busque las respuestas en libros, en información, en conversaciones, en otras películas que puedan venir pronto y por lo menos que sepan, que sepan todas estas gentes de dónde venimos los mexicanos, ¿no? Cómo llegamos hasta el año 2012 en esta espiral de violencia brutal que todos hemos sufrido y creo que es muy importante por eso que esta película tenga su difusión, se pueda ver y entre este espíritu abierto de democracia que todos queremos, ¿no? No controlada por un solo partido durante 70 años, no controlada por un sistema de televisión y radio también controlado, sino un sistema más plural, más democrático, donde haya posibilidad de distintas opiniones, de distintos puntos de vista. Pues gracias por estar aquí. Yo, si me permiten, le pediría a cada uno de los actores que se presente y presente su personaje y agradecerles públicamente porque esta película sin duda es muy importante, pero gracias sobre todo a la participación de toda esta gente que la hizo posible. Daniel, yo te invitaría a presentarte y así uno y uno para que vayamos platicando de los personajes. Bueno, yo hago el papel del jefe de asesores de la presidencia en ese momento, un personaje que estaba muy al tanto de toda la información, que jugaba un poco como la cara del presidente o no, según se necesitaba. O sea, no sabemos en muchas, en la película por muchos momentos no sabemos si hay la voluntad del presidente que lo avala a él o él tiene su agenda propia, pero esto queda ambiguo, ¿no? Un personaje con una intensa actividad cerebral y, bueno, con la libertad de construirlo, porque el que en aquel momento era el jefe de asesores, pues no teníamos, no hay material casi de él en video y creo que hay como cuatro fotografías, entonces, pues decidimos hacerlo con toda libertad. No es un personaje inspirado en el que realmente fue, pues es un jefe de asesores de la presidencia y un consejero y ahí, pues, hubo eso, la libertad de crearlo como lo que necesitaba la historia, como lo que necesitaba la historia. Es quizá el villano de la película. Sí, antagonista. Antagonista, sí. Bueno, buenos días. Yo interpreto a Andrés, que es un personaje ficticio y es un agente al que le encargan de hacer una investigación paralela a la oficial. Es un, digamos, se puede decir como un exmilitar que ha estado ya trabajando con gente del gobierno, con un exgobernador, etcétera, etcétera, entonces, pues, está metido en todo este rollo y, pues, bueno, conforme va avanzando la investigación, me voy dando cuenta de lo que está pasando y, pues, entro en una espiral de la cual, pues, va a ser muy, muy difícil salir. Bueno, yo traigo tarjetita porque para mí es importante decir lo que quiero decir y luego, este, no lo digo. Entonces, bueno, pues, yo interpreto a Diana Laura Riojas, viuda de Colosio, y para mí representar a Diana siempre, pues, para mí siempre estuvo en mi mente, gracias, Carlos, que no tendría que construir un personaje, ya que ella no, pues, ella no fue un personaje, ¿no?, sino fue una víctima de las circunstancias. Ella fue un... Ella fue una víctima de las circunstancias, ella fue un ser humano, una madre ante nada, una esposa, una ama de casa, una madre que adoraba a sus hijos, y yo quisiera que todos tomaran en cuenta que yo representé a una persona que no fue salida de una novela ni un producto de la imaginación de un escritor, sino a aquella mujer que quedó viuda víctima de las circunstancias de lo sucedido a nivel político en este México. Soy una actriz responsable y una persona como Diana y como su marido y sus hijos y toda su familia, en general, merecen todo mi respeto, y en ningún momento ni yo ni nadie pretendimos invadir su privacidad. Eso quiero que quede muy claro. Gracias. Hola, buenos días. Yo interpreto a Berta Serrano Gómez, gracias, que es colaboradora del personaje de Andrés, es una policía encargada del área de investigación. Andrés tiene tres gentes de confianza, yo soy una de esas tres personas. Es una mujer muy eficiente, muy leal, pero más allá del personaje que interpreto, que en este caso no representa un reto gigante, más allá del personaje de volver a trabajar con Carlos Volado o de trabajar con este equipo y este elenco, la idea de contar esta historia, de apoyar con mi participación, la que sea, en contar esta historia me importaba mucho. Me parece que todo lo que podamos hacer para quitarle lo cretino a esta sociedad y lo olvidadizo a esta sociedad es importante. Entonces fue para mí muy fácil subirme al barco, independientemente del tamaño del personaje. Aquí lo que importaba era unirse para que estemos donde estamos ahorita, a punto de estrenar la película. Gracias. Hola, yo soy Gerro Torres e interpreto al personaje de Mario Aburto Martínez. Y para mí lo importante como de hacer un personaje como él es que justamente todos como sociedad sabemos que existe alguien que se llama Mario Aburto Martínez y que está en la cárcel. Pero como que no tenemos más allá, no tenemos mayor conocimiento respecto de lo que realmente es él, lo que... Y bueno, para mí era como muy importante y me dio mucha alegría saber que iba a ser este personaje. Y yo soy 132 también. Yo soy 132, igual que Jaron. Y en muchas entrevistas ya lo hemos dicho, hemos estado hablando sobre la importancia de esta película para nuestra generación, para la generación de jóvenes que apenas vamos a votar. Y creo que es lo más importante, el mensaje más importante que tengo yo que dar en esta conferencia. Mi nombre es Teresa Ruiz y hago Alejandra Iglesias. Yo soy Luis Ernesto Franco, el Panelas, parte del grupo de investigadores junto con la Mija, Karina Gidi, el jefe, Chema Yaspi y Tenors, que no está acá, Chuy. Y bueno, nosotros vamos a mostrar los pasos, la investigación alterna, la judicial y buscando los pasos, las huellas del asesino de Colosio. Para mí la verdad que es un placer estar en este proyecto donde se investigó a fondo, se informó y tiene, tiene verdad, tiene un punto de vista que es el de la mayoría de los mexicanos y expresarlo. Creo que para eso es esta profesión y para eso es el arte. Y como actor, pues es un placer estar dirigido por este señorón, bajo el barco, bajo el cargo de, que no necesita la presentación, Moni, la mejor productora de México, y compartir crédito con estos monstruos de la actuación. Gracias. Yo le pediría a Claudette para que al final Colosio nos cierre su personaje, ¿no? Se me olvidó decir algo importantísimo. Yo soy 132. 133.